Uno se puede llevar bien sin renunciar a los principios. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de la conjunción de estas tres cosas? La carta del Sáhara cambiando la posición, la no votación de una resolución que pidiera libertad de prensa y juicio justo para los tres periodistas detenidos, y luego la graciosa concesión de Trujillo que por sí antes se dice que hay que hacerse un tema. Mira, Risto, para ser muy claro, España tuvo un protectorado sobre Marruecos hasta el 56. A partir de 2018 Marruecos tiene un protectorado sobre parte hispana. Los socialistas españoles efectivamente fueron los únicos que votaron en contra. Su compañía era de esas compañías que a uno le ponen eufórico por la mañana. La gente de Le Pen, la gente de Simón, que todavía está más a la derecha que Le Pen, y el Fórum para la Democracia holandés, que está calificado todavía más a la derecha que ellos. Y luego ha habido una explicación del presidente del gobierno extraordinariamente sorprendente, diciendo que es que había cosas en esa resolución que no le gustaban al Partido Socialista, obrero español, el único Partido Socialista al que no gustaba. A mí me gustaría que explicase qué es lo que no les gusta, la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de información, pedir un juicio justo, pedir que no se utilicen los crímenes sexuales para acusar a esta gente que ha sido denunciado por la Organización Feminista de Marruecos y por la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que no le gusta de todo eso? O sea, yo creo que hay que ser un poco más específico. Pero esto se inscribe en un conjunto, en una sucesión de hechos que ya permiten extraer alguna conclusión. La primera y la más evidente es la carta, la famosa carta de marzo de 2022, en que el llamado gobierno progresista cambia la posición que España había tenido sobre el Sáhara con todos los gobiernos hasta la fecha, yendo mucho más allá que ningún otro gobierno europeo o incluso que el gobierno americano. En segundo lugar, tenemos el tema de la resolución, que es realmente difícil de explicar cómo el Partido Socialista se opone a esto. Por cierto, uno de los condenados y acusados de crímenes sexuales para meterlo en la cárcel es premio de reporteros sin fronteras, en 2022, no estamos hablando de cualquiera. Y la tercera es que han vuelto a activar a la ministra Trujillo, que formó parte del gabinete de Rodríguez Zapatero, que es como el Juan Bautista de Sánchez, para pedir que España acceda a Ceutén. ¿La vinculación existe entre el tema del hackeo al móvil del presidente y todas estas acciones con respecto a la política exterior con Marruecos? Pero aquí hay varias incógnitas. Marruecos ha intentado incluir, como lo ha hecho Qatar en el Parlamento Europeo, en la Comisión, porque hay funcionarios de la Comisión, para desviar la política exterior común, sí o no. ¿Se ha utilizado Pegasus para obtener datos que puedan comprometer a algunos dirigentes y hacerlecer un poco más benévolos de lo que hubiesen sido en las condiciones? No, no sé, yo eso no lo sé. He oído que Pilar apuntaba esta pista, yo no la tengo. Lo que sí es cierto es que ha habido un cambio de actitud respecto a Marruecos. Mar Gallo, tú has sido ministro de Asuntos Exteriores, también has tenido que manejar esa relación con Marruecos, complicada muchas veces, pero a mí me gustaría saber si en tu opinión, habiendo ostentado ese cargo, ha habido presión directa sobre el gobierno de Sánchez para que se produjera esta votación tan extraña. Es decir, si Marruecos ha levantado el teléfono y nos ha dicho como votéis que sí, aquí se lía. Bueno, yo no... Todo hace suponer que sí, es decir, estas cosas no se le ocurren al presidente del gobierno cuando reza las oraciones por la noche. O sea, supongo que ha habido una llamada de atención. Creo que ya no reza. Bueno, pues haría bien en rezar, ¿eh? Pero que tiene... Él está como Mateo con la guitarra como la reunión de alto nivel. La reunión de alto nivel es una reunión que se celebrará cada dos años y que hay un montón de ministros, en fin, es un acontecimiento muy lucido. Marruecos había suspendido la reunión de alto nivel porque no le gustó nada, como empezó el presidente Sánchez, no visitando como primera capital a Rabat. Y ahora, bueno, parece que han recuperado después de estos signos de complacencia o de sumisión del gobierno a los que me he referido. Y claro, no quiere que se lo estropeen por una resolución en el Parlamento. Y Sánchez ya sabéis que en eso tiene pocos escrupulos. Pero Margallo, si tú fueras ministro de Asuntos Exteriores, te encuentras con este dilema, te está llamando Marruecos, te está diciendo, como votes que sí, se lía. Y claro, tú sabes todo lo que se está votando en esa resolución. ¿Qué habrías hecho? Si yo hubiese votado a favor de la resolución, si hubiese creído que la resolución era razonable. ¿La relación con Marruecos? No descubro nada. Risto, en cinco años ya comprenderás que yo tuve muchas presiones para no solo de Marruecos, sino también de Estados Unidos, para ser más complaciente con las posturas de Marruecos, en concreto para cambiar la posición española sobre el Sáhara, cosa que ya había apuntado Zapatero. Eso no pasó. Y te quiero recordar que el Partido Popular tuvo un incidente en Perejil y lo resolvió con absoluta determinación. Es decir, hay cosas en las que no puedes alterar las cosas y no pasa nada. Es más, creo que te respetan más si tú eres firme.